. Hola, de aquí, de la Jota Armando de Mute. ¿Algún mensaje específico de parte de usted como director de aquí, de esta plantilla escolar? Bueno, que sigan colaborando con los niños, con las tareas que le estamos enviando desde aquí a WhatsApp, a Internet, para que podamos sacar algo de nuestros estudiantes. ¿Qué se espera en adelante? Lo que tiene que ver con el año escolar y esas situaciones, ¿qué se...? Bueno, ya esas son decisiones de los mandos altos, que nosotros tomaremos en cuenta y ejecutaremos allá también. ¿Se le hace llegar por diferentes medios de...? Sí, señor, le hacemos llegar al personal, como estamos administrando, y también vía Internet. Gracias, bien.